La jornada de hoy, iniciamos con el encuentro entre el de Filadelfia, nos gusta Filadelfia a ganar, nos gusta el partido de Tampa, menos Tampa en los Medias Rojas, también el de los Gigantes a menos en el H, Houston a ganar, Atlanta a menos en el H, Cincinnati también a llevarse la victoria en el H, y Filadelfia a ganar, Tampa a menos en el H, los Gigantes a menos en el H, Houston también a llevarse la victoria, la tripleta Tampa a menos en el H, los Gigantes a menos en el H, Houston a llevarse la victoria, entonces el palecito, Atlanta a menos en el H, Cincinnati a ganar en el H, entonces el directo, el Money Maker, nos gusta Filadelfia a llevarse la victoria, entonces con esto le damos punto final a esta edición de los guruses de Pío Deportes, no sin antes recordarles que estamos de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde y los sábados a las 11.30 de la mañana, así que para Eduardo Santana y un servidor, Fabricio Geraldino es enorme y muy grato, placer, pasen feliz resto de la tarde, bye bye.